Hola a todos y bienvenidos a Jazz Viernes, Pau Hernández de Santa María que nos traes Hoy hablaremos del Mesías actual del Jazz Hoy hablaremos del Mesías actuales Prometimos la semana pasada Jazz actual y aquí lo hemos traído Esto que escuchamos es Kamasi Washington, uno de los grandes nombres del Jazz actual Sin duda es un saxofonista y músico con un enorme talento y ganas de demostrar que el Jazz sigue muy vivo en el siglo XXI ¿Quién le diría que sigue muy vivo teniendo en cuenta que solo has hablado de Jazz del siglo XXI hasta ahora? Después de 19 episodios y el día 19 centrado entre los años 40 y 60 Bueno, hablamos un día de Wycliffe Gordon Ah, vale, perdona Eso ya es actual Pero bueno, sí, en este caso sí que hablamos de una persona y como podemos escuchar bastante innovadora Y que, bueno, pues está haciéndose un nombre como vamos a ver o vamos a intentar ver en el episodio de hoy de Jazz Viernes Vamos a intentar escuchar La música de Kamasi Washington mezcla como podemos escuchar distintas tendencias El Jazz, el Soul, el Rap, el Hip Hop, la música clásica incluso Y está muy, muy asociado con el movimiento Black Lives Matter de los Estados Unidos Es seguramente el intento más experimental, más atrevido de hacer una banda sonora Para todo ese movimiento en favor de los derechos y de la población negra de los Estados Unidos En definitiva, la única etiqueta prácticamente que se le puede poner a Kamasi Washington Es la de música negra Porque es una música que bebe de todas las influencias de la cultura afroamericana en general a nivel global Y eso, y su audiencia es completamente multicultural Y él aspira a ser un representante de todo eso con su música Que mezcla estilos, ritmos y culturas de una manera absolutamente genial Además, en los últimos años lo ha podido ver en grandes festivales De manera que es un hombre que llega a un público enorme Por ejemplo, ha estado en el Coachella ¿Sabes? Es un poco ese tipo de músico El Coachella de Jazz Ya, ya, pero es que justo es eso O sea, él nace bien en el Jazz Y está consiguiendo llegar a muchísima gente más hasta el punto de tocar en este festival ¿No? Que bueno, ¿cómo podemos catalogar al Coachella? Pop, indie, indie Mucha droga también, seguramente, ¿no? Sí, pero droga, yo creo que es más droga suave Sí, como de pijo, ¿no? Sí, sí Coachella es de ir con vans Ya, con polito, polito de la costa Jersey, color ocre Sí, 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 sí Con Camas y Washington estamos ante la... Camisita blanca Sí, desabrocha Un poquito, ¿no? Los dos o tres botones Pulserita con la bandera de España Bueno, pero los que sean españoles Bueno, también habrá de otro sitio Bambas Con él, con Camas y Washington estamos ante la figura del Jazz más importante de la última década Una figura a la altura de lo que supuso la aparición de John Coltrane años atrás El suyo es un Jazz muy variado y complicado Pero aún así capaz de llegar a todo el mundo como vemos con esto de los festivales También se lo ha comparado un poco con la aparición, con la relevancia que tuvo Winston Marsalis en los 80 Pero en este caso Camas y Washington no apuesta por un retorno al Jazz clásico como sí que hizo Marsalis Que dijo, hay que volver a lo que ha hecho el Jazz sin ser tampoco un vanguardista O sea, no es ni un purista ni un vanguardista O sea, no es ni un vanguardista Camas y Washington Camas y Washington nació en 1981 Ya veis que es un jovencito nada más En Los Ángeles Ciudad con un movimiento de Jazz poco relevante Siempre ha sido más la costa este la que ha dominado el panorama del Jazz en los Estados Unidos Creció en barrios conflictivos donde el Jazz y las peleas callejeras se combinaban para formar la banda sonora de su infancia Que es una frase muy poética pero que no dejara de ser Es el chiste tuyo, ¿no? No La fábrica tuya o lo has copiado No, no lo he copiado Lo he leído en varios sitios y me ha parecido que tenía... Sí, bien, bien, bien En fin, con 12 años mira esto, David le dijo a su padre, que era músico su padre, que quería tocar el saxo Y para comprobar si tenía ganas de verdad de tocar ese instrumento, su padre le hizo cantar un solo de Charlie Parker Y el tío lo hizo perfecto y por esa razón le compraron un saxo alto Oye, pues muy bien Una prueba, le hicieron una pequeña prueba Sí, 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 como para entrar al conservatorio Efectivamente Y después lo que pasa es que... ¿Tú cantaste algo para entrar al conservatorio? La verdad es que no Yo tuve que cantar, sí Sí que cantaste tú Sí, sí ¿Pero qué cosa? Pues no me acuerdo muy bien que canté, pero me acuerdo que canté algo ¿Para la profesora de turno o qué? No, como era para las pruebas de grado medio Y éramos, pues seríamos igual 300 niños y entraban 100 Top 100, ¿eh? Que era el primero Ah, el primero, chaval, cuidado, ¿eh? Pero es que tú habías hecho un musical y eso, ¿no? No, todavía no O sea, eso fue después, pero ya había estudiado música Entonces tampoco... ¿Eras un alumno avanzado? Bueno Un poco, ¿no? Tocaba el bombardino Que quieras que no te da... Carisma, ¿eh? Claro, claro Un niño de 7 años con un bombardinico ahí El caso es que Kamasi obtuvo cuando era más joven una beca para estudiar Cuidado, etnomusicología Tómalo En la Universidad de California Muy bien Que no sé muy bien si es una carrera o un grado o qué es exactamente Pero bueno, está bastante chulo Se lo dejó enseguida porque lo contrató Snoop Dogg para irse de gira con él ¿Vale? Además con varios colegas de su misma onda Por cierto, hay que mencionar la cagada de Snoop Dogg del otro día ¿Qué hizo? ¿No has visto eso? No La Super Bowl de la semana pasada ¿Cuánto tiempo hace la Super Bowl? Sí, sí La Super Bowl de la semana pasada ¿Sí? Antes de la Super Bowl Cataron a varias cámaras a Snoop Dogg Echándose un porrete ahí en la grada ¡Hombre, Snoop, tío! Es decir, ni un segundo podía estar el tío En realidad todo el mundo lo sabe Sí, y él mismo Pero bueno Sí, sí Bueno, el caso es que se fue de gira con Snoop Dogg tocando el saxo Y como decíamos, con varios amiguetes de un estilo musical bastante parecido Que querían hacer cosas así de jazz moderno y tal Sacó el álbum Young Jazz Giants Que suena así ¡Suscríbete al canal! Que más si Washington empezase realmente conocido Con su colaboración con el rapero Kendrick Lamar En To Pimp A Butterfly Disco de 2015 Que ha sido muy bien recibido por la crítica y el público No solo por su complejidad musical Teniendo en cuenta que es un álbum de rap Y también por su mensaje social en defensa de los derechos de los afroamericanos ¿Tú conoces este disco o a Kendrick Lamar? La verdad que no A Lamar me suena muchísimo No sé de qué Pero muchísimo Pero el disco no lo conozco Allí yo creo que los Estados Unidos es un tío muy muy conocido Es un rapero Kendrick Lamar No lo sé Por lo visto Yo de esa música pues no entiendo tanto A mí el rap en inglés no me acaba de llamar tanto En castellano me llama poco La verdad muy poco Muy poco Pero bueno Algo 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 sí que entiendo Pero nada muy poquito Las influencias de Kamashi Washington como vemos Están en los referentes de su gente Tanto en Snoop Dogg como en Kendrick Lamar y tal Esas influencias beben del hip hop Y en el rap que hoy Estarás de acuerdo conmigo David Representan más a la comunidad negra que el jazz O sea Igual que el jazz A día de hoy A día de hoy Ha tenido Pues lo que te decías tú Entre los años 40 y los años 70-80 Fue la música alternativa de la comunidad negra Ante la música clásica, elitista y todo lo que quieras Pues ahora mismo Después de la aparición del rap y el hip hop Es un poco la música que ellos Se ha ido para jazz Sí Que tienen más como suya Mientras que el jazz ahora mismo Hasta que ha llegado este tío Estaba en un terreno un poco de nadie Porque Ahora el jazz está O para los guays O para los drogatas Exactamente Pero los drogatas Igual que el Coachella Tranquilos Sí, sí, sí O sea, no mucho María, ¿no? Sí, sí Entonces, claro El jazz desde hace unos 20 años Hasta parte o algo así Está un poco así Porque ya no tiene ese componente social Que tenía antes No, no, que va, que va Con las comunidades negras de los Estados Unidos Y tal Incluso en algún punto tuvo también Algo elitista casi el jazz Pero ya nada No, no, pero hoy en día Ha tenido un periodo de entreguerras O algo así como podemos llamarlo Muy alternativo ahora Sí, demasiado alternativo Y el Camasi Washington Es uno de los que está intentando Recuperar esa esencia del jazz Y cambiar un poco El estatus que tiene el jazz En la sociedad mundial Hay un momento clave que quiero rescatar En la carrera de este saxofonista De hace no mucho El 5 de mayo de 2015 Cuando se publicó Lo que ya es el gran trabajo De Camasi Washington Su álbum The Epic The Epic El Camasi Washington El Camasi Washington El Camasi Washington The Epic es un enorme y espectacular álbum de 3 discos y 3 horas de duración que cuenta con, atención, la colaboración de una banda de jazz de unos 10 miembros, que es bastante completa, un coro de 20 personas y una orquesta de cuerda de 32 en algunos temas. Es una cosa realmente gigantesca. Todo esto para crear 17 temas, 14 originales de Camas y Washington, que nacieron como parte de unas interminables sesiones de grabación que él y sus colegas empezaron a hacer en el año 2011. Esto se publicó en 2015. De esas grabaciones, de esas horas y horas que se pasaban en los estudios grabando, salieron 190 canciones que cada una de las personas que estaba allí decidió utilizar cada uno para sus movidas. Este tocaba el saxo, el trompeta, la batería. Cada uno cogió lo suyo de esas que habían salido de ahí y lo fue incluyendo en sus diferentes proyectos. Y en el caso de Camas y Washington esto se ha convertido en... Una colabo beneficiosa para todos. Efectivamente, lo de Camas y Washington es una cosa exagerada. Creo que fue el top 8 del álbum para The Guardian o algo así. Fue un álbum que cuando salió en 2015 pegó un pelotazo bastante impresionante para ser un álbum de jazz de un tío que no conocía a nadie en realidad. Es un disco que, como decimos, tiene de todo y acumula referencias de lo más variadas. Incluso hay una versión del Claro de Luna de Debussy, que hablamos un poquito, yo creo, el miércoles. Y la idea, más o menos, es crear una experiencia inolvidable a audiencias jóvenes que lo conocen a Camas y por Kendrick Lamar y Snoop Dogg y que intenten llegar al jazz a través de The Epic. ¡Gracias! 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 Como podemos escuchar, cada canción de The Epic es prácticamente una experiencia por sí misma. Es una absoluta odisea musical en la que hay, como decimos, referencias de Rhythm and Blues, de Soul, de Hip Hop, de Musea Clásica, como es que nos escuchamos. Orquesta, con el coro, en fin, es una cosa bastante impresionante y que si queréis saber un poco cómo está el tema del jazz ahora mismo o quiénes son los que más, pues más punteros y tal, pues por ejemplo, Camas y Washington y este disco en particular es bastante representativo de todo eso. En definitiva, Camas y Washington y The Epic particularmente son absolutamente imprescindibles para entender la escena del jazz actual y para darnos cuenta de que el jazz no está muerto ni muchísimo menos, ¿no? Que ya hemos hablado de cómo la historia del jazz ha ido, para decirlo de alguna manera, apartando al jazz de las tendencias musicales más conocidas o más famosas entre el público general, y sin embargo, pues Camas y está logrando de alguna manera intentar recuperar todo ese movimiento para defender lo suyo, que son los derechos de los afroamericanos, que es una cosa muy importante para él. Y bueno, pues le deseamos todo el éxito del mundo porque de verdad que es un tío que promete mucho. Te he invitado cuando quiera. Exactamente. Tiene nada más que 40 años o así. Creo que tiene la misma edad que Rafael Payare, con quien hablamos hace... La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada solamente. La semana pasada. Ah, vale, vale. Y nada, que os lo recomiendo a todos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin nada más que añadir, yo creo que vamos a escuchar un poquito más de este tema y en algún momento lo cerraremos, porque es que dura como 15 minutos seguramente, ¿no? ¿De los siete magníficos? Sí. Sí, dura 13 minutos. Sí, lo dejamos un poco y en algún momento lo cortaremos para que no se haga muy largo. Así que nada, David, muchísimas gracias. Espero que todos y todas habéis disfrutado los programas de esta semana y nos vemos la semana que viene con más conocimientos musicales. Nos podéis seguir en redes sociales y visitar nuestra web conocimientosmusicales.com. He escogido mucho aire, ¿eh? Sí, señor. Eso, que muchas gracias. Escuchad a Kamasi Washington y esto es Los siete magníficos de su álbum The Epic. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!